Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el kilómetro cero de Madrid. Estamos en plena manifestación con la educación pública y solamente quiero que veáis el ambiente que hay y la cantidad de gente que hay apoyando a este evento. Para que luego digan que somos 5 o 6 arriba de la esperanza pública.